No, hasta que empiece el juego. Pues ya estoy. Ya. Ah, bueno, es que ustedes no lo ven. Bienvenidos a Zenomener, estoy aquí con Javi, David, Sal y yo Mario. En un especial de cuarentena de Resident Evil 3. En un especial de cuarentena, estamos esperando. Se va a escuchar increíble, ¿verdad? Espero que sí, se está escuchando hermoso. Sí, estamos jugando Resident Evil 3. Ay, oye, le doy un golpe al micrófono. Al momento de cuarentena. Le puse pausa y me desincroné en el directo. Ah. Ok. Bueno, nos quedamos en las alcantarillas donde Zenomener estaba peleando contra unos mangos y diciendo muchas groserías que estaban deslizando. Y de hecho, por eso YouTube nos censuró, porque por eso escuchamos. No es problema de YouTube, no nosotros. Hola, hola. Ya, cuéntame un poco de lo que estamos viviendo en este momento. Pues hay cuarentena en todos lados, güey. No sé qué... No, de la verga, güey. No, nadie sale de casa. ¿Qué escondemos, güey? Irme a hacer un crano en el culo. En el juego. Ah, no, no me acuerdo. No me acuerdo dónde estábamos. A ver, según. Bueno, güey. Si les interesa mi historia, dolía mucho. ¿Qué cosa? ¿Qué te pasó, Javidú? Cuéntame un poco de lo que te pasó. Nada, güey. No puse el tiempo. Javid, ¿puedes decirle a la gente que está viendo este video de qué diablos estás hablando? De que en Fortnite tuvo un evento locochón. Son como eventos que pasan nada más a cierta hora, ciertos días. Y ahorita lo que hubo fue una colaboración con un rapero que nada más los menores de 10 años conocen. Bueno, pero no, ahorita, porque obviamente ahorita esto es en Luna. Pero según reportes, de primera mano lo que pasó fue que todo el mapa se sumergió en el agua y salió un hombre gigante a cantar así, todo estelar y ya. Yo también tuve un sueño con un hombre negro gigante y terminó mojado. Más o menos es lo mismo. Pero para versiones menores de edad, obviamente. Sí, sí. Sí, también habían menores de edad. Ay, no. No, demonios. Ay, no. O sea, me llama la atención, pero no sé si quisiera verlo. Ah, cierto, tenemos la pila. Ya me acordé, tenemos que llevar la pila. ¿Por qué no me dices, Mario? Yo te dije a ti, Diosín cósmico. ¿En qué estamos? ¡Puto juego! Ya me acordé, ya me acordé. Estábamos matando a los mangos asesinos. Sí, ya, los mangos asesinos murieron, creo. Adi, cuéntame un poco de tu experiencia en cuarentena. ¿Qué has jugado, hecho, vivido? ¿Yo? No, el otro idiota. ¿Y tú, Javi? El otro Javi idiota, dice. No, pues yo trabajo en una empresa esencial, entonces todavía voy a trabajar. ¿Una empresa esencial? ¿Esencial? Es que se creé la gran popó. No, güey, es una fábrica. Nada más voy a vender. Para todos, Javi no es ni doctor ni enfermero. Es doctor. No, no, soy una fábrica de productos eléctricos, güey. Y su fábrica no produce en, este, cubrebocas. ¿No puede vivir cubrebocas? Pues es electrónico y telecom, güey. Entonces, para todos los que ven streaming, sí importa. Pero bueno, pues nada más es eso. Ando en mi casa y he jugado mucho Fire Emblem. Muy bueno, güey. Si pudieras darle un porcentaje de cuánto llevas del juego. ¿Cuánto llevas? ¿Qué te falta? De mi historia, de mi línea temporal. Porque puedes escoger cuatro rutas. De mi ruta que yo ahorita estoy escogiendo, yo creo que ya voy como a la mitad. Un poco más de la mitad. O sea, es que eso es un octavo del juego. O sea, dura un chingo. O sea, está larga como te gusta. Exacto. No, es que te das cuenta que una ruta dura como 100 horas. Pero puedes escoger cuatro rutas diferentes. Y la verdad es que sí estoy emocionado por ver cuáles son las otras rutas. Entonces yo creo que la voy a acabar y voy a empezar otra nueva. ¿Pero en ese juego no se morían los personajes que ocupabas? Sí, o sea, haz de cuenta que si durante una batalla se te muere alguien, valió madre. Entonces ya no puedes volver a jugar. A menos que repenses otra vez el juego. Ahora es opcional, ¿no? Sí, si eres un puñetas lo pones. ¡Ey! 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 Claro, cuidado. ¿Les gusta South Park, amigos? Sí. Si alguien ha puesto atención al gameplay, hice toda una vuelta innecesaria. Porque no nos acordábamos dónde. Así que hice toda una vuelta innecesaria. Nadie me está poniendo atención. ¡Ah, no mames! ¡Ah! ¡A la madre! ¡Ah! ¡Su cabecita! ¡Tu tío ya llegó! ¡Mi tío me está tocando por la espalda! ¡No, tío! ¡No me toques! Mi Nemesis me dio un chingo. Siempre me dio un chingo de la cabeza. Me pudo haber cortado el cuello, ¿no? Y ya. Sí, con su riqueza. Es que sí tiene dientes, güey. Sí duele. Muerde bonito, muerde sabroso. Siempre está feliz. Dime si siempre es un hombre feliz. Sí. Todos los que no tienen dolor, ¿quién es? Esto es parte de cuando tú. De la versión musculosa. ¿Hay una orgía aquí? ¡No! ¡Oh! ¡Oh, esperen! ¡Oh! ¡Mira! Se lo está ocupando. ¡Oh! 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 Y el Skullín tendencia. Sí, sí, sí. Oye, chiquita, ven y dame un chichi. Se puso loca esa pista de fin de año. Sí, ¿eh? ¡Oh! A ver... ¡Eh! ¡Quédate con nosotros, amigas! ¡Se va a poner bueno! ¡Oh, mi madre! ¿Qué sé qué se usaron? ¡Oh, mi madre! ¡Yo vengo con el de Conta! ¡El Frank! ¡Pero Frank es un perdedor! ¡Quédate con nosotros, nena! Pero era Juan, el de Conta. ¡Wow! Tiene maderas y se hizo mágicamente un puente. ¿Se llama Juan? ¿Por qué le están diciendo Frank? ¡Ah, no! Siempre cuando ya quieres escapar, algo se rompe. ¡No! ¡No! ¡Todo equivocado! ¡Ahí está, Robert! ¡Listo! ¡Hay derechos de autónomo! ¡Oh, puta madre! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Ni muerte! ¡Pues ya mero lo acabas, no! ¡No! ¡Va como a la mitad! ¡Ay, creo que lo hice enojar nada más! ¡Usa tus lanzagranadas, cabrón! ¡Me gusta el fondo de Javi de Persona 5! ¡Casi! ¡Pero sí! ¡Este está más... ...más tranquilo, ¿no? ¡Sí! ¡Aunque el otro me gustaba muy! ¡Ni las lanzagranadas es importante, Mario! ¡Uf! ¡Me quemó la piernita! ¡Spoiler! Javi, ¿tú, alguna vez jugaste Resident Evil 3? No, no, a mí sí. Bueno, ya no puedo decir la palabra Pup, pero a mí sí me da mucho miedo. Se le hace así el zócalo. Sí, güey, no más. Sí, pero lo viste, o sea, viste a tus primos los mayores jugadores. ¡Ah, sí, güey! A mí me cagaba de miedo Nemesis bien, cabrón, güey. ¿Y qué opinas de este Nemesis? ¿El matcher? ¿Te llama el miedo este con la I? ¿A mí? Ah, no sé, hijo, pues es que... Sí se ve mejor, pero es como todas las películas de terror, este... Sería B. Que le hacen un remake, un remaster, o sea... ¡Ah, que me incendia! Tiene más efecto, güey, que cuando yo era chiquito. Por ejemplo, a mí, yo... Ya, pero quería invitarte a salir, amiga. ¿Por qué me quedas? Lo dejo prendido. Maldita bolsa de basura, aguanta un chido. Sí, es una bolsa de basura. Y aquí es cuando... Y aquí es cuando... Este juego se vuelve rápido y curioso. ¡Ya vi! Bien hecho, Sal. Te contaste los segundos en tu cabeza. Sí. Una frase de Toretto. La familia es lo que importa. Hombre, the family is the best. Te quiero, yo te quiero. ¿Has visto a Vin Diesel en la vida real, en sus entrevistas? Se habla así, ¿no? O sea, sí, no, no, no solo habla así, pero aparte como que da un poco de miedito. ¿No has visto que está con una mujer que la está entrevistando y dice... Oh, sí, este... Me encanta estar con una mujer tan hermosa como tú y... Y el chavo como que lo trata de entrevistar y el vato, perdón, es que me traes lo hermosa que eres. Y es como de, güey, neta eres mi hijo, güey. ¿Por qué tienes que actuar como un señor en lugar? Carlos, es chill. ¿Me lees? Y bueno, así es como termina este primer capítulo de Senomenoide, donde lo tendría que parar porque se acabó la Zoom. Así que están pasando cosas importantes, sí, muy importantes. Así que voy a cortar ahora mismo. Y esto fue Senomenoide. Comen frutos y verduras y no olviden suscribirse. ¡Gracias!